La fatiga es un síntoma que el paciente percibe como una dificultad para hacer actividades de forma continuada o intensa. Le es imposible continuar y esto tanto para actividades físicas como para actividades intelectuales. Cuando este síntoma fatiga que todos podemos percibir en gran manera cuando hacemos actividades intensas aparece en actividades menores o es crónico, es persistente a lo largo del tiempo, se transforma en una enfermedad. El síndrome de fatiga crónica es esta enfermedad que está basada en la presencia de fatiga persistente a lo largo del tiempo y que provoca en el paciente que no puede hacer ni la mitad de actividades que hacía antes. El paciente que llega a tener síndrome de fatiga crónica antes ya tenía factores de predisposición. Se han descrito factores genéticos que hacen que aquella persona y no otra desarrolle la enfermedad. Muchos de estos factores se expresan con otros casos en la familia. Es frecuente que los pacientes con fatiga crónica tengan algún familiar de una o dos generaciones anteriores también con síntomas parecidos o con la misma enfermedad y que esta persona que ya tenía predisposición a hacer la enfermedad en un momento de su vida en que contacta con un agente desencadenante que puede ser una infección vírica, puede ser un agente químico o un factor estresante sea físico o psicológico. Estos factores de desencadenamiento hacen que aquel paciente empiece con la enfermedad y a partir de entonces ya va a seguir teniendo la enfermedad y hay una tercera fase que es la de adaptación a la enfermedad o de persistencia con la enfermedad en la que depende de cómo el paciente lo afronte la enfermedad será de una manera o de otra. Es decir que estamos ante tres fases, fases de predisposición que el paciente ya tenía posibilidad de hacer la enfermedad pero aún no la desarrolla, empieza cuando contacta con un agente que le desencadena la enfermedad y después se adapta en mejor o peor manera, depende de su adaptación a la enfermedad. Es muy curioso que esta enfermedad afecta a todo el mundo y de una forma bastante homogénea indistintamente del lugar geográfico o de la raza. Por ejemplo, tanto es que lo estudiamos en Europa como en Asia o en América, esta enfermedad afecta a la población general a uno de cada 200 personas. Por lo tanto, es esperable que en todas partes del mundo haya una incidencia, un grado de afectación similar. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, diez veces más frecuente y afecta a todos los grupos de edad. Se ve tanto en niños como en adolescentes, como en personas de mediana edad, como en adultos incluso en tercera edad. Sí que es más frecuente en el contexto de 20 a 40 años que es cuando empieza la enfermedad y es más visible la aparición de los síntomas. El síndrome de fatiga crónica se diagnostica con aplicación de criterios clínicos. Quiere decir que se basa en los síntomas y signos que el paciente describe. Es muy curioso que no tenemos marcadores, es decir, no hay ninguna prueba, ni analítica, ni pruebas de imagen, ni pruebas genéticas o pruebas complejas que nos den el diagnóstico de la enfermedad, sino que se aplica unos criterios consensuados por la Organización Mundial de la Salud en la que a través de los síntomas y signos se establece un criterio diagnóstico que por otra parte es muy fiable. Sí que es cierto que el paciente antes de tener un diagnóstico muchas veces ha tenido que hacer un recorrido amplio de diferentes médicos especialistas que le pueden haber aproximado o de alguna manera orientado hacia la enfermedad y que hemos requerido hacer centros específicos para esta enfermedad para tener un diagnóstico fiable y concreto. Pero el diagnóstico no es difícil.